Hola. Claro. Soy yo. Bueno, Caín y Abel, ¿verdad? Una reedición de Caín y Abel, pero en Palermo. Terrible. Es más difícil de verte. Sí, boludo. Es muy difícil. Creo que tenés, en el juicio tenés algunas cosas a tu favor. Es difícil que no te vea. La esquina. Dale, Connie. Frená ahí. Connie venía pensando en otra cosa, es evidente. Estoy boludeando. Bajando la ventanilla porque me quería hacer un chiste, pero casi me pisa. Claro. Me quería asustar. Hay que ver el tamaño de la frenada y ahí se determina la intencionalidad o no. Los hermanos en algún punto tienen siempre la misma edad en la cuestión vincular, que es 10, 12 años. Sí, se queda separado ahí. Todos los hermanos en la relación vincular suelen quedarse ahí. Yo con mi hermano me sigo riendo de lo mismo hace 40 años. Y te hacen la misma joda hasta los 60, 70, 80 años. Digo, no, es lo mismo. Es así. La semana pasada estuve de vacaciones con mi familia, con mi hermana y mi mamá. Y era, boludo, estaba ahí. 10 años teníamos. Los mismos chistes. Todo igual. Todo igual. Todo igual. No hay evolución. Ahora te das cuenta que después tu señora madre se queja, pero vos te fuiste de vacaciones con ella y no con tu señor padre. ¿No? A las pruebas me revitó. Es verdad. Acá tenemos datos. Es verdad. Acá hacemos periodismo. Sí. ¿No? Acá hacemos periodismo. Mamá puso la plata. Está bien. Está bien. Eso explica mucho. No te lo iba a decir, pero te lo voy a decir. Esto explica mucho. No se invitó mamá. Eso explica mucho. Mamá ponía la plata, iban de vacaciones con papá, era complicado. Claro, pero bueno, pero usted compró el pase. Usted podría haber dicho no, claro. No, no, no. Dijeron sí. Sí, obvio. Claro. Vacaciones gratis, mabigo. Nunca podés decir que no a eso, nunca. Cualquier edad, boludo. A ninguna edad. Hablemos de la felicidad, Fabricio Ballarini. Voy a contarte algo que para las personas grandes vas a cerrar el punto y vas a decir sí, yo sabía, sí, yo sabía. Estamos contabilizando que nosotros somos personas grandes, ¿verdad? Adultos. Yo soy una persona grande, Fabricio. Adultos jóvenes. ¿Vos sos una persona intermedia? 30. Estás en el valle. Ah, mirá. En el valle. En el valle inquietante. Que en algún momento se pensó que era el valle de la infelicidad. El estudio, que no solamente parte en los humanos, sino también en los monos, se cree que la juventud es el lugar específico donde somos felices, ¿sí? Juventud, adolescencia, niñez. Y en algún momento empezamos a asumir ciertas responsabilidades, ya sea trabajo, facultad, familia, lo que sea, y nos hundimos en ese valle del temor. La FIP. El monotributo. Empieza a haber burocracia, empezás a ver que la vida es otra cosa, ¿sí? Y se vuelve bastante oscura la vida. Y en algún momento, lo que decías a esa tendencia de la U, ¿sí? Baja, baja la felicidad. Estás ahí. Y de golpe, asoma la madurez, ¿sí? Y decís, che, pará, no me tengo que calentar con esta boludez. Salvo que seas jubilado en Argentina, ponele. Ahí ya. Ahí te volvés a enojar. Son estudios, por lo general, de los países desarrollados, ¿no? No, no. En principio, en todos los países. En principio dicen, che, esto pasa en los países ricos, pero también lo vemos en los más pobres. ¿Qué soltás? Te metes, no sé, a gente que hace running, gente que hace otras actividades, que encuentra otros lujitos, que va al laburo, pero se toma las cosas con cierta ligereza, que empieza a hacer otras... O sea, le encontrás una vuelta a la vida, ¿sí? Y eso, independientemente de las edades, puede ser a los 40, a los 50, a los 60, pero bueno, tiene como una forma de U. Y eso se pensó y se estudió durante un montón de años, ¿sí? Se vio en distintas culturas, en distintos niveles educativos, se vio en distintos países con distintas escalas económicas. Siempre hubo una U. La U del bienestar o de la felicidad. Y lo tenemos incorporado. Cuando nosotros nos pensamos a nosotros jóvenes, nos pensamos felices en su mayoría. O sea, la felicidad tiene que ver con la juventud y cuando uno es grande, añora la juventud porque uno estima que era feliz. Sí. Bueno, de hecho, hay un momento que es, para mí, es una gema que es ponerle entre los 18 y los 20 y pocos. Ese momento en el cual pasaste de la escuela a la siguiente instancia. Una pesadilla ese momento. Quizás empezaste a laburar. Mucha duda de todo. Un poquito más, un poquito más. Laburos de mierda. Pero no pagás un alquiler. Seguís viendo con tus viejos. Te mantienen. Tenés un poco de guita. Pasa que en el momento no lo valorás. Es una paja en el momento. Para mí te no se lo valorás. Te reís más a esa edad. Te reís más. Y entendemos eso por felicidad. Pero, ¿sabés qué es lo que nos falta? Experiencia en la administración del placer. Puede ser. Y en los sentimientos. Puede ser. ¿Qué es lo que dices? Si no, para el currículum. No sabemos qué es lo que nos da efectivamente placer. Yo descubrí que, si salía todo el tiempo, descubrí que el placer para mí es quedarme en casa. Bueno, pero eso descubrí. Eso fue de grande. De grande. O sea, y eso justifica esa U del bienestar. Bueno, eso se rompió. Sí. Ya no existe más. ¿Sí? Desde el 2017, previo al COVID, lo que se descubrió es que los jóvenes tienen tan mal, o sea, la pasan tan mal, el bienestar de los jóvenes es tan choto que lo que se está viendo es que esa U ya no existe. Y lo único que vemos es una pendiente hacia arriba. Cuanto más grande sos, sos más feliz. ¿Sí? No significa que esos jóvenes, a medida que vayan creciendo, van a ser más felices. No. Lo que significa es que comparado a un joven hoy, en la actualidad, con una persona de 30, 40, 50 años, la persona más grande es más feliz que ese joven. O sea, la vida es una verga, pero es menos verga. La vida es una verga cuando sos grande, pero es menos verga porque están mucho peor los que vienen con más juventud. Es medio como que el presente es una verga, porque hay mucha ansiedad en la juventud, se viene el apocalipsis, crisis climática. Entonces, como que no tenés un horizonte de, ¿va a estar bien algo en algún momento de mi vida? Exacto. No, la respuesta es no. Vívela acá. Lo que plantean es, primero, que no es el COVID, porque eso se empezó a ver en el 2017 y el fenómeno empezó a cambiar en el 2021, ¿sí? Por lo cual fue previo al COVID. Segundo, es un fenómeno que se demuestra en mujeres jóvenes que una de cada nueve mujeres te dice que su vida es una mierda. Bárbaro. Sí, en el mundo. Abrazo. En varones jóvenes es uno de 14, ¿sí? Bueno, ahí, la concha. Hay cinco que no lo entienden. Lo que te están diciendo es, la estamos pasando recontra mal, aumentan todos los índices negativos en la juventud, que tienen que ver desde cuestiones muy terribles como el suicidio, como los vínculos con los psicofármacos, con la salud mental, o sea, hay una enorme problemática que hace que los jóvenes sean mucho más infelices. Así que no es algo para festejar desde nuestra edad, es algo para preocuparnos. Los únicos indicios que están haciendo estos investigadores, bueno, lo tenemos todos arriba de la mesa o en el bolsillo, es el celular. ¿Viste? Es una porquería. O sea, no hay otra hipótesis que ellos me dejen. Claro, pero... No es el COVID, no es la tecnología porque tecnología había antes, no es internet porque internet... Bueno, hay un vínculo... La infelicidad que produjo el teléfono celular inteligente y ni hablar... Y la dependencia y todos los vicios y el ocio y las redes sociales. Sí. Así que, nada, si sos adulto, adulto mayor, si tenés cierta edad, sentíte bien, sentí bonito, porque cuando los más jovencitos te dicen, eh, vos sos un viejo, sí, soy muy viejo, pero soy más feliz. Ahí está. Argumento parecido. El mundo que te dejé, este mundo que hicimos, es una mierda. Claro. Y lo vas a sufrir mucho más que vos, porque cuando yo era joven había una U, había una U. Total. Y yo estaba bien arriba, papá. Excelente argumento. Y eso no va a pasar en tu generación. Brillante. Así que, anoten, escriban, graben. ¿Cómo arrebates cuando te hice nada, viejo? Pero soy más feliz. La hacés así. Mirá, la hacés... Yo viví en esta. Le hacés una U en el aire y decís... ¡Bah! ¡Bah! Esperá crecer para ser feliz. ¿Qué pasa, papito? ¿No te pusieron like hoy? ¡Claro! ¡Qué buena esa, eh! ¿Estamos mal porque no tenés like? ¡Estamos flojitos de engagement! ¿Qué pasó? Unfollow, caray. Fabricio, la verdad que tu desempeño es impecable. Argumentos les doy. Es realmente bueno, es realmente bueno. ¿Tu hermana dónde iba, sabemos? No sé, alguien mandó un mensaje y me dijo... Anda a laburar, me dijo. Anda a laburar, te dice. ¿Qué va? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Estoy yendo a trabajar, estoy yendo a trabajar. Pero además vos, Fabricio, un trabajo al otro. Un tipo que se rompió el alma estudiando. ¿Vos qué tenés? Una mala maestría, ¿qué tenés? ¿Qué es lo que tenés? Hice una carrera que la dejé por la mitad, arquitectura. Hice biología entera. ¿Ah, medio arquitecto? No, a medio no, hice unos años. ¿Y? ¿Sos biólogo? Biólogo, hice el doctorado, el postdoctorado. O sea, sos doctor en biología. Soy doctor. Soy postdoctor. Más que doctor. Y más no se puede, no hay más. No hay más. Bueno, lo que pasa es que por ahí está bien. Puedes hacer otro doctorado. Para mí lo que le quiso decir Cori es como dejar de estudiar y empezar a laburar en algún momento. Ah, puede ser. Porque si no estudiás, 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 te preparás con la nuestra y después... No ocurra de estudiar. Hay un momento que el Estado demanda algún tipo de evolución. ¿Cuándo hacemos un teatrito de vuelta, Fabricio? ¿Qué pasó con eso? No, mirá, la tabla. Estoy volviendo. Ese quiojito que no paga impuestos porque viste que el teatro todo viva. No, eso a mí no me pasa. Todo viva y no paga impuestos en teatro. No, en la villa. No, en mi caso es que fue... No, pero lo hiciste mal ahí. Sí, no sé. No soy de los otros, pero sí. Voy a volver. Les cuento por qué me pasó que me bajé de las tablas. ¿Por qué? Yo estaba con un proyecto que tiene que ver con intentar hacer una startup. En esa startup yo iba a ser el CEO, la persona que iba a conducir. Amo. Y a los inversores no les gustaba que yo esté en medios y que haga cosas. Ahora no me salió la guita. Entonces, ¿sabés qué? Me voy a poner un conchero y lo pasé. Ahora sí me gusta. Los dos huevos. Plumas. Tenés que ser una BD de la ciencia. Me voy a pasar de rosca mal. Cabeza de compañía, Fabric. Claro. Por eso dije, Maipo. Maipo, pluma, culo, hilo dental, todo. Todo, Fabricio Balarini, el mejor país del mundo. Fabricio, como siempre, muchas gracias. A ustedes. Un placer.